Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este maravilloso día de casi invierno, ¿no? ¿Ya? ¿Cuándo empieza el invierno? No sé, estamos a día 4 de diciembre. No sé, para mí es invierno ya. Pero bueno, oye, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ir directamente al grano, porque quiero decir una cosa... ¡Ay, mi madre! En el capítulo anterior, creo que al final, creo que me puse a... ¡Vamos a decirlo del tema de la nieve! No sé por dónde se entra la nieve, creo que todavía no podemos. Entonces, este sitio sí sé dónde está. Que he dicho yo, digo, qué raro que este sitio... ¿Cómo que no he puesto aquí todavía las... las piezas de puzzle? Se conoce que teníamos que haber ido a este mundo antes que al de... Antes que al de este, al del pantano. Pero bueno, pues no pasa nada, caverna de clanker. Pues vamos a ver qué nos dice, señor clanker. Sé dónde está, o sea, que no vamos a tener ningún problema. Así que es lo que hay. ¡Ay, Dios mío! Padre. Hágame el amor. Le dice la hija al padre. A ver, entonces entraba por aquí. Y... Y esto, es que claro, yo esto ya lo había hecho. Pensaba que yo esto era para bajar el nivel de lo del mundo de... Por ahí se entra, claro. Es que madre mía, qué mal estoy, tío. Es que este juego me tiene... ¡Ah, me he caído! Este juego me tiene súper descontrolado, o sea... O sea, es que claro, voy abriendo mundos con las piezas de puzzle. Pero... Claro, es que para llegar luego a la puerta esa tengo que ir por otro lado. Entonces, claro, el orden como no está muy estipulado... Pues no sé. ¿A ver qué dice Grutil? Me da sharpullidos mi cama mugrienta. Ahorro dinero por no hacer limpieza. Mira, ya son muertos. Tenemos muchas cosas en común Grutil y yo, ¿eh? No sé, no sé, no sé. Porque es la mala del juego. Tendría que ser la protagonista. Venga, va. Mundo nuevo que tenemos aquí. Vale. Hay un nuevo movimiento. Ah, mira. Para encontrar. Pero... Está muy escondido. Bueno. Vale, ahí tenemos una... Este de mumbo. Bueno. ¿A ver la música? Qué guay, tío. Es que la música me encanta de este juego. Simplemente... Maravillosa. Vale. Me voy a caer. No nos hace daño el agua. Cosa que me alegra. Muere. ¡Cangrejo! Y... Y... Muere. Oye. Me equivoco. Siempre se... Qué triste. Vale. Aquí tiene pinta de que esto es ignífugo. Flamable. Significa flamable. ¿Qué país es este? No. Ay. Bueno. Igual aquí hasta mañana estamos, ¿no? Intentando saltar esto. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Hermoso. Venga, va. Otra vez. Ah, majo. Ala. Para tu casa. Aquí habrá otro también. Eh. Ala. Para tu casa otra vez. Para conseguir esto. Y las plumas. Que no sé para qué sirven. Me dieron un montón. O sea, cogí un montón en las... En esto, en la... En el pantano. Pero no sé para qué valen. Ah, ah, ah. No. Bueno, a ver. Vamos a ponernos por aquí a ver qué hay. A inspeccionar un poco la zona, ¿no? Porque ya veo que es un poco trambólica. Ay. Tengo pensado hacer igual cuando estéis viendo esto ya lo he hecho. Porque estoy bien a grabar. Estoy... No he empezado a grabar Pokémon, o sea... No sé cómo lo voy a hacer este año. Estamos hacia cuatro. Estoy grabando un montón de Banjo Kazooie porque quiero... Quiero... No que quiera terminarla. Pero lo que sí quiero es... Pues tener unos capítulos así... Para tener un poco de variedad, ¿no? Entonces, voy a ver... Es que claro. Es que quiero un día grabar... Qué vuelta más tonta he dado. Quiero un día grabar... Pues no sé. Tres, cuatro capítulos. Y dejarlos así. Para luego cuando empiece a subir Pokémon. Que es la que más me voy a centrar. Pues... No sé. Pues tener un poco más repartido el... El contenido del canal, ¿no? Porque son... Dos series... A la vez que suelo subir siempre. Ay. Ay. O sea, serie de pollo lo he dicho muchas veces. Aquí serie de Pokémon vamos a tener siempre. De una manera o de otra. Ahí va. De una manera o de otra. Porque no sé quién me puso un comentario el otro día que decía que de ponerme... O un juego de... De eso que son... Juegos hechos por fans y cosas de esas. De Pokémon. Y la verdad que sí. Hay bastantes y... Y sí, me llama mucho hacer una. De hecho, antes de subir Pokémon diamante quería hacer... Subir una de esas. Pero no sé. No encontré ninguna así que me llamase mucho la atención. O sea... Algo que no se viera mucho, ¿no? Porque Pokémon Iberia... O Ibérica, como se llame. Está re que te he visto. Pero seguramente lo traiga, ¿eh? Porque no es una serie muy larga tampoco. A la... Vale, ¿y dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Vale, hay que hacer algo igual con eso. Pero no sé cómo llegar. O sea, no sé cómo llegar. No sé qué tengo que hacer. A ver. Vamos otra vez por aquí, a ver. Me va a pegar un zambombazo este. Va, estaba claro. Me iba a dar. Vale, vamos a bucear entonces. Porque aquí sé que había una entrada, algo. Va ahí. Igual había algo más por aquí, pero ya... Ya veo que no. Pues nada. Vamos a ver si nos aguanta la respiración. Si no es muy largo esto. Bueno, he farmeado un montón de notas musicales de estas. El de Mumbo lo tengo hecho ya al 100%. Y... Ahí va. Ahí va. Sí, Clanker. El triturador de basura de Krunti. A Clanker no gustar el agua sucia. Querer aire fresco. Yo te puedo ayudar. ¿Qué, qué? Pero me vas a reventar. No, ¿no? ¿Eres buena persona? Le gusta el aire fresco. Vale. Igual que tengo que liberarlo o algo. Qué guapo, ¿no? Qué guapo. Un tiburón así como súper metálico. Está guay. Vale, vamos a coger la vida. Que nos llama aquí. Ahí no puedo, ¿no? No, este no se puede agarrar. Y por aquí tampoco, ¿no? Y como subo... Ojo, hay un montón de sitios aquí por donde ir, ¿eh? Hay un montón de cuadraditos para ir. Vamos a ir, no sé, vamos a ir a este primero, por ejemplo. Vamos a empezar en este orden. Hemos entrado por ahí. Para luego no perder la cuenta, porque... Estoy viendo que hay muchos. Que en algunos no habrá nada, ¿eh? En algunos estará metida la... Mira, una... Este es el mumbo. Cógela. Cógela, tío, cógela. Ahí está. Si queréis jugar a Banjo Kazuy en HD... O sea, esto no es HD. Esto es un filtro que tiene el emulador y ya está. Si queréis jugarlo en plano oficial en HD y tal... Hay un juego de Xbox One. Que es como un montón de juegos de Rare. Para Xbox. Y no sé si vale 20 euros o una cosa así. Si yo por qué no tengo la Xbox, no me hubiera pillado. ¡Hombre! Son un montón de juegos de esos. De Rare y están en HD. Y está, pues, muy guay. Yo por qué he visto gameplays así. Y se ve Banjo Kazuy y se ve... Va, de lujo. Pero es que de lujo. Bueno, plumas no quiero. Esto es para estar buceando aquí todo el rato. Con lo que me gusta a mí. Nadar en este juego. Bueno, cojo las estas porque me... Supongo que me harán falta. Ya farmaré ahí lo que me haga falta. Ahora. No he cogido ni una casi. Ahora vamos a meternos en la cola. O sea, en la cola. En el agujero que está aquí donde la cola. Porque aquí habrá que hacer algo más. Entiendo. Ay, madre. No sé si iremos la mitad del juego ya. Porque he visto así como gameplays y así. Y el juego tampoco es que sea muy largo. Ahí va. Ahí va. ¿Qué es esto? Los mutantes snipers somos piezas de puzles. Ser nuestra. Luchar contra nosotros. Tú debes. Vale. Bueno, está claro que lo que tenemos que conseguir aquí es el movimiento del topo. Hay que encontrar al topo aquí. Que está muy escondido, ha dicho. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Me va a reventar. Ay. Nos vamos de mariscada. Mutantes snipers vencidos somos tuyos. Este es el premio. Yo sigo con unas piezas. Y dame una vista más. Esto porque el tema de lo de la cámara. Ay. Yo creo que es lo que menos... Por sacarle un punto negativo a este juego. El control de la cámara... Uff. No sé, eh. Igual, no sé. Yo porque igual soy muy tiquismico. O sea. A ver. Vengo de Super Mario Odyssey y pezo de guay. O sea, no sé qué voy pidiendo, ¿sabes? Ay, madre. Bueno. Ah. ¿La semana que viene? ¿La semana que viene? No. La que viene, creo. No sé. Dentro de nada va a estar el tema del DLC de Zelda. Lo voy a subir. No sé. Toda la sorpresa. Pero bueno. ¿Qué pasa? Aquí nada más, ¿no? Vale. Pues nada. Pues nos vamos. Vale. Si veo que alguna vez... No sé. Me dejo algo. Pues ya volveré. Pero ya fuera... Fuera de bromas, ¿no? Vale. Sería bueno encontrar al topo, ¿eh? Vale. Aquí tenemos plumas. No me interesan las plumas. Seguro que está metiendo en algún cacharro de estos. O por aquí abajo. ¿Puedo bajar por aquí abajo? Ah. ¿Puedo bajar por aquí abajo? Ah. Vale, vale, vale. Buah. Está atado a un candado o algo el... El tiburón. Ahí va mi madre. Hola, soy Gloop. Coge mis burbujas si te quedas sin aire. Vale. Qué guay, qué guay. Sí, sí. Dame, dame, dame. Pero ¿qué tengo que hacer, señor Gloop? ¿Cómo puedo liberar a su amo? Vamos a dar una vuelta por aquí. A ver. Oh, una... ¿Qué es esto? Una llave. Me ha aparecido con una llave. Sí, es una llave. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo, cómo...? Uf. Hay que pensar, ¿eh? Ah, me tengo que meter. Solo con eso. Bueno, tengo que conseguir burbujas, ¿eh? Burbujas, por favor. Odio, odio nadar en este juego. Pero el odio a muerte. A ver. A ver, a meter. A ver, a ver, a ver. No llega a dar la vuelta. Igual es por el otro lado. Vale, igual es por el otro lado. Me tengo que meter... A ver, voy a coger la burbuja. Es que la burbuja no nos llena todo. Nos llena dos solos. Venga, va. Que le estoy pillando el truco. Conseguimos eso. Y no aletes más, no aletes más. Ah, tío, me he pasado. No, voy a intentar darle... O sea, voy a intentar meterme por el otro lado. Porque ahí ha hecho como a mago de... A ver, por ahí. Tío. Ahí está. Bien, bien, bien. Ahora el tiburón se va, ¿no? Entiendo qué es eso. Clanker, respirar ahí de fresco. Encontrar recompensa en espalda. De Clanker. Vale, pues subimos para arriba y conseguimos el... Mira que rápido sube ahora. Por la cuenta que te trae. Ahí está. Bueno, no puedo ver los que son. Clanker Caverns, aquí. Nos quedan ocho piezas de puzzle. Dos panales que no he conseguido. No he llegado a hacer. Ay, la mala que me trajo. Y un montón de movidas de estas. Así que, claro. ¿Dónde acaba el capítulo? Es una cosa que me he dado cuenta mientras editaba el vídeo anterior. ¿Dónde acaba el capítulo de Banjo Kazuy? Cuando conseguimos todo al 100%. Es que, claro, no puede ser. Ahí va. Uh. A ver. No. Así, para arriba. Upa, upa. Venga, va. Saltamos. Es ir explorando las... No sé. Los diferentes mundos, ¿no? Los diferentes... Porque no hay un jefe final en cada mazmorra. No hay... Ahí está. Entonces, no sé... A ver. Vamos a conseguir esa pieza de puzzle. Porque el este final es reventar a Grutilda. Claro, hay que llegar hasta ella. Entonces, pues no sé. Igual lo que hago es ir a capítulo por mundo, ¿no? O cómo. Es que, claro. Como tal que estás subiendo capítulos hasta que complete el 100% de esto... Ayer estuve como hora y media para conseguir. Es que, claro. Yo no sé dónde están las cosas. Y no me gusta mi larguía. Y no me gusta... Es que, claro. No sé, no sé. A ver. Puedo subir... Por aquí, ¿no? Ahí está. Hay que... Sí que lo que hay que hacer en este juego es conseguir... Mira, conseguir estas para abrir puertas. Ahí va. A ver. Tírame para arriba. Tira, tira. Sin miedo, hombre. Ahí está. Qué guay. Hay un montón de zonas nuevas por aquí. Vale. Pero esta pieza de puzzle no es la que... Ostras. Uf. Uf. Pasando despacito. Uf. Así. Así. No pasa nada. Así, 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 así. Así lo hacemos la primera. No. Uf. 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 Ahí está. Al límite, como siempre. ¿Eh? Para, para. Nada. Hay que conseguir el movimiento de... Del topo. Que no sé dónde estará. Este sitio parece que no, ¿eh? Pero este sitio es grande. Vale. Hay un puzzle de Mumbo de ese. Y... Vale. Hay una vida. Una nota. No sé si habrá... No sé. Habrá que... Me tendré que meter... A ver, ¿eh? Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. 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 Uy. Ahí está la pieza ahí. Bueno, ¿cuánto vamos de capítulo? Bueno, yo te he grabado como 20 minutos. Porque desde que... Me han matado y he vuelto a ir para atrás. Y he vuelto a morir. Y toda la leche, pues... A Clanker ahora le duelen los dientes. Ha comido mucha basura. Ayudar a Clanker. Vale. Ah, genial. Ah, vale, vale. Ha superado tu máxima puntuación. Vale, eso me da igual. A ver. ¿Qué habrá que hacer para limpiar los dientes hasta ahora? A ver. A ver. ¿Qué tiene? ¿Cómo un diente de oro? Me ha aparecido ahí. A ver si le puedo ver... La boca. ¡No! Por ahí no. ¿Cómo se le limpia los dientes a un tiburón mecánico? Pregunto. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Tiene un diente de oro. ¡Qué cani! Que le duelen los dientes, pero... No puedo... No sé. No sé, no sé. No sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. A ver. ¡Uy! No, es que yo no puedo pegarle si estoy en el este. Pues nada, gente. Vamos a atacar por aquí el capítulo. Ya hemos investigado un poquillo la zona esta. Y ahora yo por mi cuenta, pues, echaré la tarde. Pues, farmeando un poco la zona. Consiguiendo notas. Consiguiendo puzzles. Haciendo S's aquí en el túnel este. Y así voy a pegarle a la tarde, ¿no? Oye. Es que no sé. Me da rabia, ¿eh? Porque seguro... Es que ha dicho, está súper escondida. Pero tan escondida no puede estar. O sea, es Banjo Kazuki, tío. O sea, no me fastidies. Vale. Otra vez para arriba que me quedo sin aire. ¡Uy, madre! Es que, claro, no calculo ahora el tiempo que llevamos del capítulo. Ya veremos igual 15 minutos o así. No lo sé. Pues nada, gente. Vamos a dejar por aquí el capítulo. Ya lo he dicho. Y bueno, pues, está entretenido. No sé si más. ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Rutilla! Y... Suben para arriba. Quiero echar otro ojo por la parte de arriba. Vale. Por ahí no hay nada. Por ahí no hay nada. Nada. Por ahí... Buah, ahí seguro que hay algo. Porque hay como un montículo. Va, pero no como llego hasta allí. Uf. Vale. Por ahí también hay cosas. Pues nada. Es que, claro, cuando estéis viendo esto... Claro, estéis viendo esto, no sé. La semana que viene igual lo estéis viendo. ¡Sabe Dios! Vamos a coger la pieza de esa de Mumbo. Que la tenemos fácil. ¡No! Bueno. Que voy a estar aquí media hora yo. O más. Os he dicho, gente. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el siguiente vídeo. A tope con Banjo Kazui. Escuchar la banda senhora. Ponen en Google. Banjo Kazui BSO. Y echar una tarde viendo la... O sea, escuchando la banda senhora. No, 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 no. Es para... Como fumar un porro y estás ahí. Nos vemos, gente. Chao.